hola familias bienvenidos una vez más el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo estoy restaurando como decoraciones viejitas que he encontrado que quiero darles otro estilo otro diseño bonito moderno pero también pueden comprar cositas de segunda mano económicas y las pueden transformar así que vamos a comenzar a la pucha hoy tengo este espejo de forma rectangular pero tiene el marco de color verde y dorado y en realidad es un espejo para colgar en la pared entonces lo que voy a hacer es usar esta pintura que esta es de un color dorado como metálico y voy a pintarle todo el borde citó del marco porque este es de color verde no me gusta así que le voy a pasar como unas tres capas porque esta pintura como es una pintura metálica entonces es un poco transparente no cubre a la primera capa así que me tocó darle tres capas pero eso sí seca muy rápido para la parte de atrás tiene como unos ganchitos para colgarlo en la pared pero no se los voy a remover porque le voy a poner estas como protecciones o almohadillitas que son como de una felpa se las voy a poner en cada esquina esto trae pegamento esta las compré por amazon yo les dejo los enlaces aquí abajito lo que quiero hacer es que la quiero transformar de espejo de pared a una bandeja así que le tomé las medidas en las partes laterales para ponerle allí las manillas enseguida usaré pegamento es seis mil para poder poner las manillas aunque este es seis mil es de color blanco no es transparente no quise hacerle huequito para ponerle las manillas porque no sabía hasta dónde iba el espejo entonces tenía miedo de romperlo y mira qué lindo ha quedado y 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 Para esta segunda transformación usaré este jarrón que está muy bonito, pero tiene la pintura un poco dañada, está rayada por otros lados, así que vamos a darle un cambio muy, muy diferente. Y también este jarroncito trae una tapa. Esta tapa se me rompió, así que vamos a restaurarla, arreglarla para que quede bonito. Voy a usar este pegamento que se llama Sista. Este lo compré en Walmart en México y es muy bueno para pegar cosas de cerámica. Le voy a poner de esto en la parte que se me rompió. Este es un pegamento un poco grueso y es de color transparente. Lo único que sí se demora en secar más o menos de 24 a 72 horas, así que este lo dejé hasta el otro día para seguir con el procedimiento que le voy a hacer. Pero mientras tanto voy a limpiar el jarrón con vinagre bien para que se le quite la mugre, cualquier exceso de grasa, pero eso sí, déjalo secar muy bien. Y lo voy a pintar con pintura de aerosol en color blanco, pero en blanco brillante. Esta pintura es de la marca Rostoleum. A mí me encanta usarla porque sí deja parejo, muy bonito. Una vez seca la tapa, entonces lo que voy a hacer es usar esta masilla, que esta es la que se usa para la pared, para tapar los huequitos. Yo estoy usando materiales que ya tengo aquí en la casa. No fui a comprar. Dije voy a arreglarla con lo que tenga. Este lo usamos mucho cuando reparamos las paredes, entonces le quería sacar provecho. Este lo venden en Home Depot. Lo dejé secar y después le pasé una lijita muy delgadita, muy suavecita para poderlo emparejar. Y lo limpie muy bien antes de pintarlo, que lo pinté de igual manera con la pintura de color blanco en aerosol. Para este próximo paso necesitamos un contenedor grande y también llenar el contenedor de agua. Usaré dos diferentes tipos de pintura, pero puedes usar tres, cuatro diferentes colores de pintura. Pero este proceso lo tienes que hacer súper rápido, amigos, porque si no, la pintura se seca y se forma como una nata. Entonces, después de que hayas puesto las pinturas, vas a meter el jarrón, pero le vas a dar vuelta rápido para que quede como una pintura marmoleada, marmolizada, no sé cómo ustedes le llamen, queda divino, divino, queda bello. Aunque a mí se me puso un poquito de nata, pero quedó hermosísimo. Tienen que hacerlo una sola vez nomás y ya lo sacan y vuelven a hacer el procedimiento, pero limpian primero bien el agua. Y si ustedes quieren, pueden usar la cantidad de colores que ustedes quieran. Y vea, quitan con un palito la nata para que no se vaya a quedar pues ahí colgando o que se te vaya a pegar a lo que ya está pintado. Y miren, amigos, qué hermoso quedó el jarrón una vez seco. Me encantó este efecto y me pareció muy fácil de hacer. Y también vean la tapita preciosa. Me pareció que la transformación no solamente se modernizó, sino que se ve aún más elegante. Esta tercera transformación la hizo mi esposo y es de un banquito que tenemos hace muchísimos años, pero la parte de arriba de la cojinería ya estaba como dañadita, pelada, rota. Esto es como de un vinilo y el resto pues es de metal. Así es de que corté una tela que es como de peluche y mi esposo la forró toda usando grapas. Queríamos darle no solamente el toque moderno, sino también así como muy elegante. También le corté otro círculo de otra telita para poderle poner en la parte de abajo que dara la terminación bonita. Hicimos esta transformación porque este banquito se lo regalamos a mi mami, así que a ella le encanta el color dorado. Entonces mi esposo pintó la parte de metal toda en color dorado para que se viera bien bonita y quedara con el estilo de la habitación y del tocador que ella quería, que es el estilo así bonito, elegante. Y ya después mi esposo la armó y le puso todos sus tornillitos por la parte de abajo, bien ajustados. Y mira qué bella quedó esta transformación de esta silla también. En esta siguiente idea transformaré estos platos que son unos platos de hierro, vienen así como en relieve. Estos los tenía yo al frente de la casa, estaban colgados, pero ya este color en realidad no se usa tanto. Así tenía yo la casa decorada hace muchos años en estos tonos, así que lo voy a pintar todo completamente de blanco. Le pasé dos capas de esta pintura blanca y vean amigos qué bellos, ya cambiaron un poco, pero quiero ponerles en la parte que tienen el alto relieve, que son como unas florecitas, tiene ahí como unas figuras. Voy a pasarle un poquitico la esponja con el color dorado, nomás así como unos toquecitos suavecitos y ustedes van a ver al final que va a quedar bien hermoso también estos platos para colgarlos no solamente en la pared, sino que los puedes poner también como si fuera una bandeja en el comedor, se ven súper lindos también allí. Para esta tercera transformación usaré esta bandeja que me la había hecho mi esposo, así de color café la quería. Yo les dejo ese video aquí arribita y al final, por si ustedes lo quieren hacer porque está muy fácil, esto es de madera todo, pero lo voy a pintar con una pinturita que me había sobrado de las puertas. Es una pintura blanca un poco brillante y la pinté toda con un rodillito de espuma. Se me dañó la imagen, pero entonces vamos con el siguiente paso. Aquí voy a usar un pegamento, este se llama Mad Patch, pero ustedes pueden usar cualquier cola blanca, colbón, cualquier pegamento blanco. Y voy a usar estas hojas que son unas hojuelas doradas, vienen plateadas, vienen en rose gold muy bonitas. Ustedes ponen el pegamento, esperan como unos 3 a 5 minutos, no lo hagan inmediatamente porque no va a quedar pegada la hoja. Entonces cuando esperan es mejor porque queda, tú ustedes ponen ahí la hoja dorada y ya pueden despegar la otra parte que traen la parte de arriba. Y es muy fácil de hacer, yo quería darle así como unos trazos alrededor del lado al lado, pero que no quedaran así como derechos continuos, sino que quedaran medio, como medio hechos, medio así dañaditos. También es muy importante usar una brochita para poderte ayudar, pero en realidad este efecto no solamente en una bandeja, sino lo pueden hacer en un cuadro, en un jarrón, en realidad en lo que ustedes quieran, le va a quedar muy bonito. Después mi esposo le hizo unos huequitos para ponerle también las manillas. Después de estar las hojuelas metálicas bien pegadas, vas a pasarle un pincelito para que sepas que está despegado y puedas recolectarlo o lo puedas tirar y seguir con el siguiente paso, que es ponerle un barniz, a ponerle algo que pueda protegerlo. Este que estoy usando es para protegerlo contra rayones y también que le dé la terminación un poquito brillante y lo proteja. Por si pones un vaso o pones algo allí que no se vaya a dañar tan fácilmente. Le voy a hacer una toma del otro lado para que ustedes más o menos vean. Yo lo estoy haciendo con una brochita, pero ya después quedó parejo, brillante, ya lo dejan secar muy bien. Y por último voy a usar estas manillas que son muy bonitas, muy modernas. Estas me sobraron de cuando cambiamos las manillas de la cocina. Lo único que les hice fue pintarlas de color dorado. Ellas traen sus tornillos y todo, muy fácil de ponerlo para que ya le dé el look más a bandeja y se vea ya una bandeja moderna, bonita, elegante. También le voy a poner unas protecciones por abajo de la bandeja para que no me vaya a rayar la mesa ni nada. Estas son de las mismas almohadillitas que compramos por Amazon. Y mira amigos, qué elegante y bonito ha quedado esta transformación. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, cuéntenme, ¿les gustó la idea? La pueden hacer no solamente en jarrones, en bandejas, en lo que ustedes tengan en su casa. Le dan el color, la textura, lo que ustedes quieran, pero se ve algo bonito y fácil de hacer. Así que, besitos a todos. Nos veremos en el siguiente video, si Dios quiere. Recuerde que también tengo otro canal que se llama SaviSandy Family Vlogs. Tengo Instagram, por si me quieren seguir, SaviSandy-1. Facebook, SaviSandy. También tengo TikTok, SaviSandy3. Así que, nada. Sígueme por allí también que comparto cositas diferentes. Así que, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!